Estoy aprendiendo a leer el tarot con un método de un tarotista gringo que se llama Dusty White y él en él, en este método, hace mucho énfasis en que para aprender a leer el tarot no es necesario aprender los significados de todas las cartas de memoria porque pues básicamente es imposible, ya que cada una puede significar miles o incluso millones de situaciones distintas hay que entender que este libro, libro gráfico que es el tarot sirve para analizar millones de situaciones, de opciones, de alternativas por lo tanto, si uno intenta aprender de memoria los significados de cada una de las cartas primero va a ser frustrante porque quizás no le van a caer todos en la cabeza o por lo menos no los va a poder tener a la mano cada vez que los necesite y segundo porque es limitante porque la idea es que cuando uno está leyendo las cartas del tarot hace una interpretación de lo que la imagen está diciendo entonces por eso es más práctico observar cada una con mucha atención para ver qué es lo que le llama la atención de cada, valga la redundancia de cada lámina, a qué elemento uno se siente más atraído cuando las está leyendo para dependiendo de eso, de acuerdo con eso, decir pues de qué se trata cómo está relacionada esa carta con la situación del consultante o con la pregunta que uno está haciendo entonces bueno, lo primero es que yo estoy con este estudio estoy haciendo autodidacta de tarot, aunque pues ya pedí el libro de Rossi White que es como algo así como se puede traducir la forma más fácil que nunca he inventado para aprender el tarot que en realidad es un libro, un libro de ejercicios no es un libro en donde solamente se habla de teoría sino que también hay espacio para escribir, para ir desarrollando los ejercicios que él propone pero bueno, yo encargo el libro, todavía falta para que llegue y mientras tanto estoy trabajando con unos podcasts que él publica que son gratuitos entonces por si alguien los quiere escuchar, están en inglés, eso sí es cierto, igual que el libro por eso pues me decidí hacer estos podcasts porque sé que algunas personas no tienen ganas o todavía no pueden acceder a contenidos en inglés entonces pues como parte de mi aprendizaje autodidacta decidí grabar estos ojos entonces en cualquier caso voy a poner los enlaces de los sitios donde se pueden encontrar las lecciones que él deja tanto en audio como en escrito por si alguien quiere profundizarlas y directamente estudiar con él y pues dejar de oír estos audios, por mí no hay problema bueno, entonces en la primera lección que estuve escuchando de este hombre él deja tres ejercicios para hacer otras lecciones que son, el primero se trata de encontrar el silencio interior a ese lugar esa paz interior o ese lugar tranquilo que todos tenemos pero que muchas veces nos cuesta llegar a él pero la gracia de esto, la clave de este ejercicio es que hay que encontrar ese silencio interior o esa paz interior incluso en un momento caótico y o ruidoso por ejemplo, si uno está en medio de una calle supremamente agitada donde se escuchan los pitos de los carros donde la gente por algún motivo está protestando entonces está gritando o porque hay una discusión alrededor esos son los momentos y las situaciones perfectas para intentar encontrar el silencio interior porque por ejemplo, cuando uno está leyendo el tarot profesionalmente no es extraño que uno le digan bueno, quiero que vengas a mi casa, tengo una reunión o tengo directamente una fiesta y quiero que le hagas el tarot allí en esa situación pues no vamos a tener toda la paz toda la calma, toda la tranquilidad para poder concentrarnos en cada lámina o en toda la tirada que estamos haciendo entonces por eso es tan importante que podamos encontrar el silencio interior en cualquier situación y la idea es que practiquemos esto en cualquier momento del día cuando vamos en el bus cuando estamos caminando por la calle cuando vamos a dar alguna compra cuando estamos en un avión, en un aeropuerto porque pues quien logra encontrar el silencio interior incluso en situaciones caóticas muy seguramente lo va a encontrar cuando no tenga tanto ruido y tanto caos tanta confusión a su alrededor entonces la idea es hacer esto varias veces, practicarlo ya sea que uno lo logre durante 5 segundos o durante 30 segundos el objetivo de este ejercicio es que uno pare como los juicios internos que tiende muchas veces a hacer entonces uno va por la calle y dice no, que señora tan gorda o que señora tan fea o que tipo tan feo o que tipo tan desagradable tiene cara de bruto en fin, uno todo el tiempo está juzgando así lo niegue entonces la idea es como ir por la calle y lograr decir ahí hay una persona o ahí hay una mujer o allí está un hombre pero no va a entrar a hacer esos juicios de es pobre, es viejo es inteligente, es tonto y demás el siguiente ejercicio que él propone es observar todas las cartas tanto arcanos mayores como arcanos menores yo lo que dice pues de hecho después de este 2CY luego lo confirmo pues que es una forma una forma valida de hacerlo es coger un cuaderno agarrar un cuaderno y si el cuaderno es grande entonces cada página se va a dividir se va a dividir en dos sectores dos superiores y dos inferiores y la idea es tomar cada carta cada lámina y verla por aproximadamente unos 15 segundos luego escribir lo que a uno le parece en la carta lo que está viendo en la carta pero es lo mismo si en juicio es como tratar de ver simplemente hay una mujer que está sosteniendo una espada o hay un caballo que parece ir muy rápido si ya uno como que la intuición comienza a llevarlo más allá y uno comienza a ver que la carta le dice como que está hablando de un conflicto o que está hablando de un triunfo pues está bien también escribir esas palabras tampoco se trata de cortar la intuición desde el comienzo todo lo contrario es dejar que fluya pero también hacerla cada vez más precisa como más pura entonces la idea sería esa yo lo hice primero con los cercanos mayores y luego palo por palo sin ningún orden específico digamos que cada palo si lo tenía organizado uno, dos, tres, cuatro, cinco y luego las cartas de la corte que serían sota, paje, caballero reina y rey me refiero a que no lo hice en ningún orden específico cuando hablo de los palos no es como que siempre hay que comenzar por el palo de los pentáculos de las monedas y siempre hay que terminar con el de los el de los bastos no, uno puede coger cada palo como le parezca o si quieren pueden comenzar por los menores y luego seguir con los mayores no hay como ningún orden preestablecido y el último ejercicio es volver a observar todas las cartas pero en este caso se va a decidir si las cartas son positivas son neutrales o son negativas entonces la idea es que uno agarre otra vez todo el mago y arme tres pilas o tres montoncitos entonces en el primero podrían ir las positivas en el segundo las neutrales y en el último pues las negativas la idea es que uno trata de que tanto el primer el primer montón como el último montón o la primera fila como la tercera fila perdón la primera fila como la tercera fila sean las más gruesas sean las más numerosas porque si no todo el tiempo está diciendo no, esta carta no es neutral no es positiva ni es negativa sino que la voy a poner en la fila de las neutrales pues no está no está esforzando o sea no está yendo más allá entonces la idea es que si uno por ejemplo tiene muchas dudas preferible es agarrar una carta positiva o negativa y confrontarla con la que uno cree que es neutral y así pues va a ser más fácil decidir si la pone en la fila de las negativas o en la fila de las positivas al final siempre van a quedar cartas que son neutrales que uno como que no tiene muy claro a que como que energía tienen o a que lugar pertenecen pero a eso más adelante se va a esclarecer cuando uno comienza ya hacer ejercicios con tiradas puntuales haciendo preguntas acerca de situaciones específicas con tiradas puntuales cuando uno comienza y a que uno